Y aquí los recibimos, con un aplauso bien grande, a Emiliano, Emiliano Cardoso y los Cardositos. Muy buenas noches a los amigos, buenas noches a los amigos de Villa Tamisqui. Aquí estamos llegando nuevamente en este duelo del Chamamé, junto a Emiliano Cardoso y los Cardositos, desde Quitilipi, provincia del Chaco, trayendo toda la música chamamecera en este grandioso duelo del Chamamé. Vamos a dar comienzo a la música, trayendo canciones, cantando canciones, y vamos a comenzar a bailar con el show de Emiliano y los Cardositos de esta manera. ¡Vamos los aparteadores! ¡Otra vez! ¡Vamos el tiempo de estrellas! ¡Vamos el tiempo de estrellas! ¡Vamos! 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 Música Una fiesta patronal y hubo baile en el obraje En un lujoso carruete una moza allí llegó Con sus largas cabelleras y descuento las figuras Y pleando la cintura en el baile se metió Música Entre la gente del pago ninguno la conocía Y su nombre ya decía soy de Elfina Solís Con sonrisa y con con aire sin descanso ya bailaba Y ya muy de madrugada de todo se despidió Música El hermoso lugareño fue por ello elegido Con rumbo desconocido en la nombra compañía De sus largas se estrechó a la dama misteriosa En la noche silenciosa bote adentro la llevó Música Pero luego regresó derrotado y afligido Y con todo su herido que a todo expirmeció Y con quien se transformó en un ser esperanzante De pelaje tan brillante y mirada muy feroz Y comentan los paisanos que en las noches tormentosas Una mujer muy hermosa aparece en el lugar Luciendo vestido blanco, va volando por la selva Y se cierren las tinieblas de la negra oscuridad ¡Continuamos, continuamos! ¡Continuamos, continuamos! ¡Y de Villano Cardoso Cardosito! ¡En el duelo del chamamé! ¡A ver! El fantasma de crucecoria Muy comentado en el lugar Dicen que en las noches muy oscuras Sale de un rancho viejo Llegando hasta el portón Y de ahí desaparece Estremeciendo al corazón ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Continuamos! ¡Gracias! ¡Venga, chavos! ¡Venga, chavos! ¡Qué triste es mi vida cuando está lejos de mí! Que largas son las horas hoy que ya no estás aquí No encuentro ni un consuelo para ganar mi dolor Te pido que regreses para sentir tu calor Te pido que regreses para sentir tu calor Tal vez algún día vuelva en mi corazón La dicha de la herida y la dulzura de tu amor Entonces, vida mía, no habrás penas ni dolor Será siempre en mi vida la reina de mi pasión Será siempre en mi vida la reina de mi pasión ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Y si intentas escaparte, habrá un castigo peor ¡Fuelo del chamamé! ¡Fuelo del chamamé! ¡Vámonos a Cateadores! 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 ¡Otra vuelta! ¡Y viva el carnaval! ¡Echamos! ¡Viva Santiago! ¡A la que baile el sonidista! ¡Vamos, Eferino! ¡Vamos, Eferino! ¡Está pateando los bailarines! ¡Oh, Atavisky! ¡A la que baile el sonidista! ¡A la que baile el sonidista! ¡A la que baile el sonidista! La distancia fue el motivo que separó nuestra vida Sin poder curar la herida que dejó tu parcela Voy andando por el mundo solo triste pesaroso Sin tener ningún consuelo a mi triste padecer Por las noches pensativo yo contemplo las estrellas Te suspiro, te suspiro, te nombro con profunda ansiedad Me parece ver tu imagen, tu mirada, tu sonrisa Que dichosa me acaricia desde la inmensidad Pero al fin yo te perdono por haberme despreciado Si con otro ser amado, hay a la felicidad Por quererte vida mía me recibe sufrimiento Por un mundo por haberme despreciado Por tu dicha me condeno en eterna soledad ¡Sigue, sigue, sigue! ¡A los bailarines! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡A los bailarines! ¡A los bailarines! ¡A los bailarines! ¡A los bailarines! ¡Muy bien bailados los amigos de Villa Taminski! ¡A los bailarines! 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 No se escuchara como antes, porque a él Dios lo llevó. Viste de luto y el chaco, corrientes llora por él. Se enojó aquel que cantaba los misterios en chamamés. Su nombre es Gabriel Cardoso, Dios porque se lo llevó. A este chamamésero, de lo bueno, lo mejor. Hoy lo llora todo un pueblo, a este chaqueño de ley. Cantor, cazador, sufrido, fuiste para no volver. Se llamó Gabriel Cardoso y nació para cantar. Al viejo pago querido, a esa dama misteriosa y a aquel tesoro escondido. Te recordamos tu familia, tu gente no te olvidará. Porque siempre vivirás en todos los chamaméseros. Adiós tío querido, hasta siempre compañero. Viste de luto y el chaco, corrientes llora por él. Se enojó aquel que cantaba los misterios en chamamés. Su nombre es Gabriel Cardoso, Dios porque se lo llevó. A este chamamésero, de lo bueno, lo mejor. Hoy lo llora todo un pueblo, a este chaqueño de ley. Cantor, cazador, sufrido, fuiste para no volver. ¡Continuamos! ¡Vámonos zapateadores! 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 ¡Fuero! 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 El sueño de una esperanza me dejaste amada mía y voy alegre pensando juntar tu vida y la mía La dicha mezquina bese los anhelos del corazón Pero confieso y te juro que sos mi único amor Con estos sencillos versos quiero formar mi canción Para vos mujer amada en mis horas de ilusión Porque pienso que mañana tal vez se tenga en mis brazos Sin pensar en el fracaso de un extraño desamor Anoche volví a soñarte dentro de mi fantasía En una coda de flores en mis brazos me dormía Y cuando llegaba el día te alejaste de mi lado Esa no es la realidad, soñarte fue mi alegría ¡Viva Chajito! ¡Viva Chajito! ¡Viva Chajito! ¡Zapateo! ¡Muy bien bailado! ¡Ahí están los bailarines! Y están tirando ya los cohetes, los amigos, chamameceros Disfrutando de este duelo del chamamé De la mano de Emiliano Cardoso y los Cardocitos Estamos llegando desde la provincia del Chaco Y bueno, vamos a continuar porque ya se vienen Los demás conjunto, creo que ya se viene Miguel Figueroa Lo más festuoso Anteriormente tuvo el maestro Monchito Merlo Nuestro saludo para él y para todos los muchachos Continuamos cantando este chamamé Chamamé medio romántico para bailar con la dama Hay que abrazar a la dama con este chamamé Que se titula Aquella Carta Y nos estamos despidiendo Y ahora es sobre aquella carta Y ahora es sobre aquella letra Eran sueñosos profundos De amargura y de rencón No remandigo su error Solo le deseo suerte Y le digo adiós para siempre Con todo mi corazón Que pedían la carta Perdón por lo sucedido Ya tenía decidido De no volver jamás Que la trate de olvidar Que su letra me decía Que vuelva a rehacer mi vida Pues su consejo vila Encontré a mi regreso Toda la casa vacía Toda la casa vacía Toda la casa vacía La ingrata se llevó Solo una carta dejó En un amargo lenguaje Porque no tuvo el coraje Para decirme su adiós Me pedían la carta Perdón por lo sucedido Ya tenía decidido Ya tenía decidido De no volver jamás Que la trate de olvidar En su letra me decía Que vuelva a rehacer mi vida Pues su consejo vila Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vila Tamisqui Que Dios lo bendiga Chao Los aplausos Los aplausos para Emiliano Cardoso Y los Cardocitos Adiós Gracias 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 Gracias